Corre como hombre, Juancho. Bienvenido a un nuevo video. Ay, hijo de la laja, dijo Santón. Ya, va tarde, Santón. Estos diputados quieren echarse un baño. Dicen por qué andan. Andamos el día a día. Está bonita esta poda, Juancho. Está bonita, va. Por eso es que ya en ese tiempo, cuando yo pasaba a trabajar aquí para ciudad de jardín, yo deseaba venir a bañar esta podita. No te creo. Pero a lo mejor a trabajar, pasaba la mañanita y pasaba en la tarde, como la hace toda la tarde. Ya la casi digo, cansado, ya no podía bañar. Pues ahorita te la puedes desquitar. Uy, me la desquito. ¡Ey, mamayita! Me voy a dar de baño. Me voy a bañarse. Va la pelota de cebo. Si quieren cebo, aquí hay de venta. ¿Cómo era lo que dijo Ariadne? Aquí hay aceite, amigos, para si tienen asma. Ahí hicimos. Calmate, pechito. Aquí hay carne. Pura carne. La misma ni verga. Por lo menos. Me arrolla la camisa. Tienes nomás cuatro. Por lo menos tres en el ombligo están salidos. Tres. Se va a bañar la viejita. Se va a bañar la tina. Oye, hijo, dame la mano. Ahí fue. Esperate, te vas a ganar. Qué helada. Está mojada el agua. ¡Ahhh! ¿Qué ves? ¡Ay, yo lo siento! El oído. Mira, malas palabras. Espérate, señor. Señor, quiero ver. No digas malas palabras. ¿Ya te salió? Uh-huh. No, 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 no. No, 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 no. Es como un gran percazo del cerebro. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Ya! 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 El agua. ¡Ya! ¡Ah! Puras piedras aquí, bosque. Pura tacuco. Las ballenas. ¿Está? ¿Está bueno, cocho? ¡Ajale, ajale! Solo salta los ojos. ¡Oh! ¡Uy! Aquí está hondo de verdad. ¡Mírame! Ahí está más hondo para arriba. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¿Está hondo? Ya me dio miedo. ¡Está muy hondo! ¡Name! ¡Dale! Es el marido que hay en una culera, una nutria. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Qué inutria! ¡Sí! ¡Se nuten! ¡Ja, ja, 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 ja! Ahí está quebrada prácticamente. Es como un río. Ya bien crecida. Hace delbergues para abajo, mira. ¡Uy, hombre! Este río cuando crece, corre el agua para abajo. Pero esto es una quebrada. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Este río, hijo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Vas está hondo, mira? ¡Nah! ¡Esta fue un chopadito! ¡No! ¡No! ¡Está hondo! ¡Está hondo, bicho! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ya nos hemos traído a la atarraya! ¡Ey! ¡Cangreos se le han de quedar quebrados! ¡Pepesta! ¡Pampana! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dios! ¡No! Fíjate que aquí hay bastante... ¡Sí está hondo! ¡Vení! ¡Aquí está hondo! ¡No! ¡No sé qué es el que se va! ¡Ves! ¡Es lo que te mojaste! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El cuero! ¡Es el cuero que te lleve ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué mantecoza dentro de la cara! ¡Ja, ja, ja! ¡Y este lo acabaste, claro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es el ch... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esta, tío! ¡Ey! ¡El ch... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Con razón yo miraba que la gente bañaba aquí. ¡Víate! ¿Qué voy a decir? ¡Está bonito para venir a hacer una fristada aquí! ¡Vaya pues nada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cate los ojos! ¡Me gustan cosas! ¡Uy! 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 ¡Paren algo! ¡Paren algo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Paren algo! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya me dio miedo! ¡Con las llenas, no jodas! ¡Los sapos de copas! ¡En el otro ahí! ¡Ja, ja, ja! Poncho! ¿Ah? Entonces esta quebrada, toda esta quebrada es en el camarón. En el camarón. ¡Mmm! ¡Hasta llegar al empa! ¡Está chido! ¡Está chido! Como que era la camioneta. Cuando sé que vamos a ir a cangrejear la vez que andamos, vamos a traer Perú un experto en la cangrejeada. ¡Atrándia! ¡Duele! ¡Fíjate! ¡Dale, espérate! ¡Dale! ¡Esto te ayuda para el estrés! ¡Dale! ¡Dale! ¡No! ¡Dale! ¡Dale! ¡Saca bien el ovaco para no ser tan... ¡Vaya, vaya! ¡Ay! ¡Niquiste! ¡Vaya, apuérate! ¡Quédate en cuatro! ¡Uy! Vamos a ver cómo va a salir el... ¡El otro lado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Mira! ¡Mira, ve! ¡No se te arro... ¡Azolcha! ¡Dale el ojo rojo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Aquí ve! ¡Ya va a comenzar! ¡Ajá! ¡Este de aquí, de ese lado! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Mancho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye, toca! ¡Tague agua! ¡Ay! ¡No lo ha visto! ¡Está viendo la visita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La visita! ¡La visita estaba...! ¡Ay, Claudita! ¡Y se te toca, Claudita! ¡Pleño, del río! ¡Ajá! ¡Mira, espérate! ¡Eperate, espérate! metete es la barba tuya si Dios quiera aquí me da cosquilla es un macho macho izquierdo la mera nariz metí al pulco de agua pon el pecho te voy a pechucar dale se sume antes te voy a encender voy a estar esperando de vergado ay no que es eso si es cagado ah si es la cabeza de la vaca moncho se te cae un cacho como ha liado el cacho usted es una caga de vaca no se ve no se ve si es cagado se cagó también ahí venía huyendo ahí no me quita bien fresco afuera está más en la calle está más caliente no se que onda anda bien anda bien anda bien ya no se fuera a través de muertos no se paga un puño no se pago no se paga la zona la prec caja en la calle no se lo está pero por qué siулamente por qué vayas vayas a ver bambú commitment buscamos un cangrecho no pero es que aquí se muerde algún animal esperate que me comieron la pata me comieron la pata tranquilo oye salud aquí se viene alguna vaca ah? hay cagada pero aquí no se mira nada de pepesca pampana me voy a venir a a turistear ahorita así como esta ya te le decían la quebrada del camarón la que le le decían la quebrada del camarón aquí porque supuestamente dice mi papá que di cuenta que antes vergo de chacalines que subían del EMPA chacalines sacate ni pensar ni pensar como se mira de chiquita y ahí te está odio pepesca pampana bueno no 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 aquí vamos quebrada arriba oye amigos aquí los estamos bañando aquí estamos charqueando no pero está bonito para el agua está clarito para venir a joder un rato aquí estamos charqueando no porque no nos ajusta los charcos que están cerca de la casa crees que crees el quedito uy esa quebrada se desborda vos huela cuando esa quebrada crece hay que correr el agua para abajo no para arriba crees enfermo jajaja esto lo fijas ah para arriba crees aquí no sabes cómo corre el agua aquí díselo vos aquí no sabes cómo corre el agua si corre para abajo para abajo obvio obvio está la ballena déjame para que se den jaja mira simón que aquí te agarro cabalito que hombre usted galán que se sume apiado te voy a hacer aquí vas a venir aquí como que era como que es sapo cuando le pasa un carro mira como que es ranita esta de arriba antes de ver que rato ahora va a venir así mira como que fueron las piramides mira pura piedrita mi pants que es piedra es así borroñosa y pinuda no te creo es piedra de mai y pai diga no soyme bien ridículo Mauricio precipita esta es porque hay una pachita de gas mira la bala no la desperdicias porque dijo la señora que no tenía pocas pachitas alegría el licor nacional de los salvadoreños tic tac una pachita de guard 30 volumen de alcohol y 30 como una facita de desimagínate bosque no 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 digo yo una de esas pero los caiste bueno pero es que es alcohol va no te lo tragas tan fácil no bueno amigos llegamos al final del vídeo aquí estos chicos refrescándose un rato y ahí nos vemos al próximo vídeo pendientes de mico de santón así que ahí estamos amigos pendientes